El mero mero está contigo, el no te deja en el camino Con su amor cubre tus faltas, es fiel amigo que cuando caes el te levanta El mero mero está contigo, el no te deja en el camino Con su amor cubre tus faltas, es fiel amigo que cuando caes el te levanta Es tu consuelo, el es tu asilo, y con sus brazos te espantan